Música Estamos cerrando las visitas a las regiones de Bío Bío y Ñugle en la Plaza de Armas de Chillán. Estuvimos en la comuna de Tucatel, en Bío Bío, visitando uno de los proyectos del programa Acción Local, donde la comunidad definió un proyecto que se concretó en una plaza de bolsillos y pudimos ver lo que ellos diseñaron en conjunto entre todos los vecinos, niños también participaron, y la concreción de ese importante proyecto. Música Nos trasladamos luego a un operativo del Ingreso Familiar de Emergencia Universal aquí en la región de Ñugle donde invitamos y apoyamos a muchas personas, adultos mayores, entre ellas, a postular y poder inscribirse en el Registro Social de Hogares para poder ser beneficiarios de este importante beneficio que el gobierno está entregando para apoyar a las familias durante la pandemia. Música Y también estuvimos lanzando el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que apoyó un proyecto de emprendimiento que va a extender a más de mil cupos en la región de Ñugle los cupos y alternativas para emprendedores en niveles semilla, básico y avanzado. Y es por eso que vamos a aumentar la disponibilidad de apoyo en la región de Ñugle para seguir apoyando a los emprendedores en esta pandemia. Y ese fue el resumen de esta visita del FOSI en terreno en la región de Vivido Ñugle. Música 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 Música